Desde la plaza principal nos encontramos con una de las figuras más importantes de la campaña de Tere Jiménez con el maestro, el ideador de otra victoria prácticamente, de otro político una de las mentes que ha generado más controversia no a nivel local sino internacional prácticamente Quique de la Torre, ¿cómo estás? Bien amigo, bien, bien Bueno, la verdad es que es gracias al equipo de un gran trabajo de personas que se han sumado en corazón, en talento para que se pudiera llevar a cabo pues esta campaña que se ha venido trabajando desde hace más de 10 años es algo que no surge desde hace 60 días sino que ha habido pues la intención y el crecimiento de mucha gente que hemos querido que Tere Jiménez se convierta en nuestra próxima gobernadora feliz, contento, sobre todo que en el camino te va acercando a puntos importantes te va acercando a gente que quieres, amigos y yo creo que eso es lo más valioso de todo esto ¿Cómo te sientes tú? Es una pregunta tonta quizás pero estamos aún en tiempo de hablar de cosas de la campaña pero ¿cómo te sientes tú por haber sido una de las figuras más atacadas? Una de las figuras que ha recibido más golpes y más golpes bajos en la campaña cuando eres realmente un comunicador brillante y ese es tu único defecto Fíjate que al principio sí me dolía, debo de reconocerlo, hace algunos años sí hacían un poco de daño esos golpes mediáticos que de repente me daban, no por mí sino de repente por mis papás, por mis hermanas en ese momento si llegaba a tener alguna pareja en su momento pues me dolía esa parte ahorita la verdad es que ya tenemos la coraza muy dura ya todo se resbala y hombre, nos hacen todavía el favor de hablar de nosotros y que se les olvida que uno no es el candidato creo que una gran responsabilidad de los encargados de comunicación política de los candidatos es precisamente eso, que es jalar precisamente la atención Lo hiciste muy bien porque fuiste foco de ataques, quizás hasta le serviste de escudo natural a la candidata y eso es un poco el trabajo, buscarle la manera de que reciban la menos cantidad de golpes En definitiva esa es y debe ser la tarea del encargado de comunicación de cualquier candidato o de cualquier encargado de oficina de prensa o gubernamental que es jalar la atención y evitar que los golpes vayan dirigidos para tu candidato no sé si lo logré o no, pero al final créeme que ya los golpes no me hacen absolutamente nada sino todo lo contrario, agradecido que me presten un poquito de atención Quique, la gente va a salir a votar como estratega, ¿qué dirías? para que la gente entienda el mensaje bien claro que lo han dicho muchas personas de no tener miedo, de salir sin temor a votar porque los de Morena puedan reventar una casilla o bla 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 La campaña está ganada, hace falta ganar la elección y no basta solo con tener la idea de que Tere Jiménez va a ganar sino hay que ir este próximo 5 de junio, acudir de manera responsable cumplir con este derecho que tenemos como ciudadanos de elegir libremente y que nadie nos quite esa libertad de poder seleccionar a la próxima gobernadora de Aguascalientes No permitamos que Aguascalientes se convierta en Zacatecas, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Veracruz Aguascalientes es distinto, Aguascalientes es un lugar donde nos gusta vivir bien donde nos gusta la unidad, donde nos gusta la paz y yo creo que en nuestras manos está esa gran oportunidad ¿Qué clase de estado queremos para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros amigos? Hay que hacernos esa pregunta y lo más importante ¿Qué tipo de estado queremos hacia el futuro en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de educación? Tere Jiménez es la mejor opción pero eso lo tenemos que comprobar este próximo 5 de junio Gracias maestro y muchísimas felicidades por tan buen trabajo hecho pocas veces se ve una campaña tan tan brillante como la que lograste llevar adelante con esta candidata lo has hecho con Leo Montañez, lo hiciste en otras ocasiones con Tere brillante comunicador, creo que eres un orgullo de Aguascalientes para todos aquellos, aquellas personas que les gusta la comunicación este era el mensaje que deberíamos dar de esta pequeña transmisión Gracias por este tiempo Creo que se acaban de dar un poco que es mi amigo Andrés El gran maestro Quique La Torres Gracias Gracias